Un poblador de aproximadamente 35 años de edad, que al parecer habría sido dopado, por lo que los serenos le brindaron los primeros auxilios. ¿Por qué los serenos se constituyeron hasta las intersecciones del Girón Tarapacá y el Girón Tacna, donde hallaron a la víctima que vestía con una camisa fucsia, una chompa roja y un pantalón negro? Al parecer esta persona habría sido dopado y abandonado en la vía pública luego de quitarle sus pertenencias, por lo que de inmediato se procedió a auxiliarlo. Asimismo, para descartar algún mal interior, se solicitó el apoyo del SAMUR. El desafortunado hombre fue evacuado de emergencia al hospital Daniel Alcides Carrión, donde quedó internado con diagnóstico reservado.